¡Racha asesina! Los juguetes son nuestros. ¡El enemigo es...! Recargando. Mis escudos se agotan. ¡Me están disparando! ¡No queda a mutuo mi fusión! ¡Exquisita explosión! ¡Sparta! ¡Sparta no ha partido! ¡Sparta no ha partido! ¡A medio camino de la victoria! ¡Bene sí, asesino! ¡Los deshice! ¡Los tangos se acercan! ¡Cuida en mi espalda! ¡Carbonizador en camino! ¡Cúbranme! ¡Carbonizador disponible! ¡Tome el equipamiento! ¡Granada de plasma! ¡Vaya poder! ¡Me están hiriendo! ¡Me están hiriendo! ¡Ya llegué a la balanza! ¡Se acercan! ¡Se están disparando! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Cantar a no! ¡Cantar a no! ¡Los jaros suicidados! ¡Sparta! ¡No! Centro de la victoria. Tu visión baja. ¡Suscríbete y activa la campanita!